Bueno, una prestigiosa cadena de supermercados latina hará esta Navidad algo fantástico para cientos de miles de niños. Es Jessica Bedoya quien nos amplía la información. La Navidad llegó adelantada para cientos de niños en las tiendas Morgue González Market como parte de una tradición que se vive por 19 años en esta cadena con propietarios de origen mexicano. En 40 lugares simultáneamente, hoy se entregaron más de 50 mil regalos a los más pequeños de sus clientes. Él realmente les agradece por cada año, pero realmente Morgue está agradecido con nuestros clientes y quiere regresarle un poquito de lo que tienen a los clientes. En la sucursal de Euclid en Anaheim, desde muy temprano, con orden y mucho ambiente, las madres se formaron mientras sus niños se divertían con el payasito que los entretenía. Otros optaban por tomar las tradicionales fotografías con el Popular Santa. Cada año aquí veníamos por un regalo para él. Muy bien. Está muy bien. Gracias. Al evento se unió para repartir regalos el cuerpo de bomberos de la ciudad. La señora Susy Arellano por tercer año asiste a esta fiesta navideña y ahora su nieto Damián se retira rebosante de alegría con su robot que amanecerá el 25 de diciembre debajo de su arbolito. Muy bueno, muy bonito. Eso sirve para unir a toda la comunidad y a todos nosotros. Dicen que los mejores regalos vienen del corazón y sin duda al ver la sonrisa de estos pequeños al recibir sus presentes es muy valioso. En Anaheim, Jessica Bedoya, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!